Acompáñame al gimnasio que hoy toca viernes. Ya sé que al Che no le gustaría que hubiera una playera con su cara, pero me la regalaron y sí me gustó, entonces pues por eso me la voy a dejar. Ok, creo que no debí echarme aquí porque ahora me va a quedar como código de barras. Hoy solo me voy a hacer una cosita y me quedó mal. ¿Qué hice? Vamos a este bloqueador. Y pues no es anuncio, pero yo soy una persona que suda mucho, entonces ocupo este que se pone en las noches y lo pones como cada tres o cinco días. Bueno, también yo ocupo este, porque te digo que yo sudo mucho, entonces los desodorantes de mujer como que no me protegen de oler a culo, ¿no? Entonces también ocupo este. Me encanta este, esta body lotion, entonces es lo que ocupo. Entonces esto, pero bueno, ya te enseño el outfit final. A ver dime qué tienes. Llevo unos tenis planos. Este short es de mi hermano, pero la verdad está muy cómodo. La playera del cheque, por favor no me ponen. Y audífonos. Entonces ya nos vamos. Otro video para la rutina de hoy. Adiós.